El cártel Jalisco Nueva Generación, no escatima en el uso de herramientas y tácticas prohibidas para ganar la guerra contra sus rivales. La Secretaría de la Defensa Nacional documentó que los sicarios de Nemesio o Seguera Cervantes el Mencho, suelen atacar con camiones monstruos blindados y equipados con fusiles de guerra. Los últimos autos monstruos decomisados por las autoridades dejaron de poseer un blindaje artesanal, y ahora son verdaderos acorazados de láminas nivel 8. Los vehículos de combate del crimen organizado recibieron el sobrenombre de monstruos después de un camión de basura blindado que fue encontrado cerca de Camargo en el año 2010. Los primeros monstruos blindados fueron elaborados en talleres clandestinos, y ahí los equipaban con armas y otras herramientas. Uno de los primeros cárteles del país en usar estos vehículos fueron los Zetas, cuando todavía eran parte del cártel del Golfo. Sin embargo esos vehículos no son comparables a los que utiliza el crimen organizado en la actualidad. Fuentes de seguridad revelaron que los camiones blindados actuales, ya no tienen blindaje artesanal, ahora ya están hechos por especialistas en blindaje, con placas balísticas, cristales forjados y en medio fibra Kevlar. Están equipados con ametralladoras Browning calibre 50, también conocidas como M2. Les modifican la suspensión y palanca de velocidades, entre otros y añaden estructuras parecidas a las unidades del ejército para proteger al tirador en la parte superior, o transportar a masicarios con orificios en que despliegan cañones de fusiles. De acuerdo con las fuentes consultadas, un blindaje de ese tipo tiene un costo en el mercado de aproximadamente millón y medio de pesos. Los vehículos con blindaje artesanal se han convertido en una distinción del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha exhibido sus monstruos en zonas donde disputa territorios. En este contexto, a través de las redes sociales circula un video en donde se muestra a detalle, un vehículo blindado del cártel Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación.